Senmue 3 Nuevo capítulo de la serie Que aquí seguimos en el canal Con auténtica pasión y expectativa Para traer Lo mejor de este juego mítico Para quien lo quiera, para que le guste Para quien no lo haya disfrutado Aquí está nuestro Senmue 3 Como ya dije en su momento 18 años esperando Y no nos está defraudando De momento Aunque sí que es verdad Que yo no estoy avanzando mucho A la historia, me estoy entreteniendo Pero Pero es que se entretiene uno Y además casi es necesario ¿Qué? No sé ¿Por qué viene hasta ahí? Pues una pantalla de carga, hijo Vamos a ver dónde nos quedamos Creo que recién levantaditos Eso es Y teníamos que ir a buscar Al amigo cantero Yin-Yang A la cuenca Yang-Zin A la cuenca del arco iris Ok Pues a la cuenta A la cuenca del arco iris Esta chica cocina siempre Pero nunca me da de comer Va a seguir Magnífico Magnífico juego La ambientación De la alba de los buenos días ¿Qué te vas a dar? ¿Qué te vas a dar? Adiós Dice ¿Por qué se va? A la plaza del pueblo Venga A la plaza del pueblo ¿Por qué te vas? No sé A dar un paseo Ponte zapatos, hijo Por favor Ahí estamos Tenemos que llegar a la plaza unicornio No sin antes Va a entrenar con este mi amigo Hola Vamos a entrenar con él Y luego buscaremos un palo Para hacer la postura del jinete Hay que mejorar la vitalidad Porque si no Luego nos zumba los hocicos De repetir esta técnica en la saciedad Para mejorar el anto posible Genial Genial Otro genial A ver si la mejoro de una Otro genial Otro genial No me da el tiempo por muy poco Vale Aunque no soy maestro Kung fu nivel 7 Ok Le preguntaremos por el campo arco iris Aunque directamente podemos pasar Literal Y mirar los letreros Pero bueno I ¿Por qué no nos están Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, pues... Por aquí. No nos vamos a parar a jugar con los nenes, pero vamos a practicar otra vez con esta chica y así subimos de rango. Uy, me he equivocado. Por lo menos no tenemos al hombre mono. Eh, sí. Me vas a tener con una versión cutre de Chun-Li, pero... Oh, yeah. Me vas a tener con una versión cutre de Chun-Li. Me vas a tener con una versión cutre de Chun-Li. Me vas a tener con una versión cutre de Chun-Li. Ya tengo la maestría. Ahí está. Se me está viendo el suelo. Bueno, fallo. Lo que yo no veo son las llamas. Ah, vale. Que lo he cambiado. Ok, ok. Muy bien, genial. Venga, sí. Ya, gracias. Lo que no sé exactamente es si es que pegas más fuerte. No sé si las tienes en nivel maestro o qué. Pero bueno. Vale, sigamos. Me ha agotado toda la reserva de comida. Tal cual. Vamos a ver a Jansin. Campo del arco iris unicorniano. ¿No? Algo así. Ah, mira qué comida para comprar. Pero supongo que me saldrá más cara. ¿No? Vamos a verlo. Efectivamente me va a salir más cara, sí o sí. En el del otro me sale a 9. Aquí... Ah, no, mira. ¿Y esto? 30. 30. Y un pimiento. El choclo o maíz. Vale, guay. Vamos a ir al campo arco iris. Y mientras... Mientras, a ver si encontramos algunas de las plantas. Tantas raras. Para coger. Y así. Ganemos Plotum. A ver... A ver... Rainbow Basin. Thermal y Spring. Ahí seguro, seguro. Vamos. Ahí están los matones. Ahí están los matones. Uy, 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 uy. ¿Cómo tira usted a la señora? Delante de Río. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Oh. ¿Qué no? Te vas a enterar. De piladas. De agarrio. Pelea abierta, nada de QTE Así pues Espero que sean de nivel bajito Vale, gordito, ¿no? Tiene su aker, ¿eh? Tiene su aker Más gestionada la pelea, sí No vale, déjame repetir Gracias por dejármelo Mi Kung Fu, no, lo que pasa es que estaba intentando hacer Estaba intentando hacer las técnicas ¿Sabes? Pero por lo pronto voy a comerme algo Da igual que me... A tope Y ahora sí Vamos a intentar pegarnos bien Hacerlo bien, vamos Venga, ya hemos visto esta secuencia Ahora vamos a la pelea Vamos a focusear a uno E intentar que el otro no se acerque Vale, ahora Uno caído Ostia, ostia, ostia No Patada del dragón A esta Ostras La patada de llamas Esta es una puta mierda, ¿eh? Ya está Ya está Venga, ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien No me jodas Este no contaba yo Tío, dame comida Se escucha muy alto Pero el volumen del juego o el del micro No, no lo muevo Este me va a reventar Yo creo que esto estaba Hecho O tengo que reintentarlo O tengo que reintentarlo Vale, porque el volumen Si se oye con eco algo El juego ¿No lo muevo? ¿Qué voy a reventar? ¿No? ¿Qué voy a reventar? ¿Para mi? No, estoy bien ¿Para mi? ¿Para? ¿Para? ¿no? ¿Para? a la secuencia lo bajo un poco el volumen por eso ¿Qué es eso? 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 No sé por qué el volumen estaba tan alto Y eso ¿Ahora cómo se me escucha? A ver, voy a comprobar un momento Vale, le he bajado el volumen Yo creo que ya se está yendo... ¿Se escucha muy bajo o se escucha muy bien? Si es que cuando lo muevo se va un poco Creo que está muy bien que es el micrófono de vida Al micro no Al micro no Es el conector Y eso es porque aquí le vamos a hacer un... Pero no ¡Pero no! ¿Qué? ¿Qué? ¡No tienes fuerza! ¿No deberías ser tu trabajo? ¡Sí! ¿Qué? ¿Dónde está? Si, ¿eh? ¿De dónde está el bóxen? ¿Dónde está el bóxen? ¿Dónde está el bóxen? ¿Dónde está el bóxen? Si, ¿de dónde está el bóxen? ¿Es así? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Dónde está el bóxen? ¿Pero ¿Verdad? ¿No has trabajado en casa? No, ¿no? ha al otro en el director no puedo ahora sé más tarde lo suba que hechos a los atletas yないから un minuto de aca y no vóxen hay que tener un poco más ¿verdad? el audio a ver hola 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 no puedo mover nada el mando vale ok vale vale pues nada oye así estamos con esta tecnología a nivel dios vale pues nada a la guarida de no sé dónde después del campanario voy a ver el litaño voy por aquí a ver qué hay pues a mí que no me gusta parar quieto me muevo continuamente por el dolor de espalda imagínate pues mal vamos pues nada ya ya te he pillado vamos a seguir espero que se me esté escuchando bien joder gracias que me lo has dicho alonso macho porque igual en estos últimos directos estaba mal nadie dice nada así que le vale vamos a ver este es mi másen nandai y no toco boxen wa doch desuca panda ychiba no saki da yo panda ychibaわかるかい orita toco ni kanban ga al yo al otro de los pandas igual que わかりました arigatou gozaimasu al mercado panda ok ok al panda market donde pollarda será eso por aquí será no ah pues sí este hombre cantero no puedo hablar con él lo que hola majo casa nanda どうした boxen wa doch desuca ychiba no hazele ni aru yuja no saki esusme by ok わかりました arigatou gozaimasu arigatou gozaimasu muy bien volvamos oh mira pollo simasen maidoari paichi atai da yo y esto como para que vale jejeje jejeje jejejeje vamos a hacer una cosita vamos a comprar una de estas Un aguardiente Sí, sí, sí Y nos la vamos a tomar A ver qué pasa Río, se emborra ¡Ey! ¿Dónde está? Ah, wey, no lo puedo tomar Qué juego más family friendly Vale, pues nada, seguimos Un dojo o algo así, como yo, ahí Oh, qué guay, ¿no? Aquello Creo que es aquí Creo que es aquí, ¿no? Sí Vamos a ver a Johnson Bueno, pues justo Hemos ido a preguntar a la sorda al pueblo Genial Gracias No, ¿qué��이 tiene la sorda? Bueno, ¿qué ha blanqueza? Es que no hay duda Si se mueve, no se mueve Sin embargo, no se mueve No se mueve En la sorda al leque No se mueve No se mueve Entonces, de la sorda al aire El calor de una manera muy rudimentaria otros cascos a la mierda mejor no te lo explico vale, va a ser un poco extraño pero así controlo mejor el audio si suena, si no suena si el micro se va, si no se va vale, cada vez que muevo el mando pues es lo que pasa que exactamente te lo explico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ni? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ¿qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora hay que correr hasta... Bueno, pues lo que voy a hacer es... Ir a contárselas. No, 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 no. Si es que me ubico, claro. Si es que me ubico, claro. Ah, por aquí. Voy a ganar dinero. Me ubico, no, 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 no. Pasando. Vamos a... A la casa... Directamente. Y de ahí... Bueno, vamos a pasar primero Por el templo de los monjes Pasaremos por el templo de los monjes Y haremos la postura del jinete La de caca Aquí ya lo he deforestado Así que vamos para allá Ay, madre mía Qué malo estoy, qué poquito me quejo Vamos aquí a pegarnos un ratico Postura, postura Ahí estoy, postura del jinete Postura del jinete, güey Venga, dale caña Me resulta molesto tener que comer Cada dos por tres, aunque Es interesante esta novedad Pero Pero bueno, oye Pero bueno, bueno Ya está, hay que respetar Porque tanto tiempo Ya vamos esperándolo Sin más, creo que no hay ningún error Ya de... ¿no? No hay ningún error de audio Me estoy escuchando a la vez que os hablo De momento el micro se ha quedado tranquilo Es verdad que estamos en las últimas Dentro de poco va a haber novedades Vamos a cambiar la forma de hacer stream Creo que podré hacerlo con todo también Y nada, voy a intentar mejorar en todos los aspectos Para atraer las cosas con la mejor calidad posible ¿Ya ha terminado? Sí, sigue, sigue, sigue Es que si necesito moverme Porque me duele continuamente la espalda Ay, Dios Yo no sé si es algo del mando incluso Pero bueno, como dentro de... Ya un poquito Ya el mando no va a tener nada que ver con el audio Vamos a ver si aprendemos un poquito De edición Y si aprendemos un poquito de mejora para todo Para el canal, en fin, para hacer muchas cosas interesantes Y... no sé, quiero traer calidad, la verdad Y la verdad voy a intentar es forzarme Para mejorar en estos aspectos No solo en la calidad de vídeo Sino en audio y en todo Ya soy maestro, muy bien Es para que vale esto Ah, sí, para que me den más puntos Bueno, pues Voy a ganar vitalidad, tonto Y es que además ahora tengo todo... Aquí no tengo altavoces, no tengo nada Está conectada una pantalla Más postura del jinete Y... nada A ver Más comentarios, por Dios Quiero veros Quiero participaros O sea, participación vuestra Este va a ser el mejor cagonet del Belén Tiki-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti- La vitalidad, el Kung Fu y tal Y luego se me separa Que igual un día que no haga directo Me dedico exclusivamente A A hacer todas estas mierdas Y así luego ya pues no me pasará Lo que me ha pasado en las peleas Que tenga que repetir o tenga que usar sucedáneos para Pues para eso Vamos para arriba Pues para poder ganarlas Que pasa río Que pasa río colega La pregunta es Yo recupero la vitalidad si guardo la partida Voy a comprobar estas cosas Ahora habrá una cinemática Entiendo Vamos a comprobarlo A ver que partido le podemos sacar Mirad La verdad Seguro que habéis visto juegos con mejor ambientación Pero es que yo vengo de los dos antiguos Más currados y tal Esta gente lo ha sacado adelante Completamente solos Completamente solos O sea Con un crowdfunding Es un juego mítico Que han sacado adelante con un crowdfunding De milagro Prácticamente Sega les dio la espalda Aquí no hay Shenhua Ni Shenhua Bueno Aquí tengo que saltar ¿Qué? Voy a guardar la partida Y a ver si recupero la vitalidad Ah que puedo dormir A las 3 de la tarde Loco Pues venga Dormimos No va No estará durmiendo Hasta el día siguiente ¿No? A ver ¿Será siesta? No fastidies Chaval Madre mía Desde las 3 de la tarde Hasta las 7 de la mañana Qué chaval Río Has perdido un día y medio ahí Estás hecha la siesta Y no has vuelto No fastidies Tronco ¿Esto es Es un código de la escena de Shenhua? Ryo Hay un poco de trabajo Así que voy a salir Después Ven a Sanseisen Sanseisen ¿Esto es Sanseisen? ¿Esto es Mapa para llegar A las 3 fuentes Ok Creo que ya sé Donde está Así pues Vamos a ir directo Quería comprobar Una Ey 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 No nos hagamos Los tontos Vale Que hay algo Que hay que hacer antes Porque ya me conozco yo La cosa Lo apago y tal Y no lo guardo Guardar Guardamos Sobreescribir Y ya estaría Ok ¿Ya? ¿Me dejas? ¿Ya? Venga Vamos a las 3 fuentes Esas Vale Más o menos Creo que he pasado Antes casi me pierdo Por ahí Así pues Más adelante Según el mapa Está Por Está por Creo que es por aquí Bajo Ataca Y Bajamos todo esto Y nos vamos Eso es Eso Blanco y San Campo de Arroz A ver 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 Ah no Es la El campanario Oh Si estaba allí antes Campo de girasoles Para arriba Antes de Claro Me cago en la Pues ahora tengo que correr Mi cacho y la mar Por no mirar bien Cochín Y Temos Shogun Y ¿Qué? Bueno Vamos a hacerlo Más Nada Ya que estamos A medio camino Vamos al lío Ya está No tengo tiempo Señor Sensei De entrenar En realidad No era Nada de contenido Solo he hecho más Que entretenerme Recoger hierbas Etcétera Etcétera He hecho más En este juego aún Y ahora que vamos a empezar A pegarnos Que ya hemos recibido Nuestra primera paliza Venga Venga Pues no vamos a parar Pues no vamos a parar Ahora Ay Dios Que dolor de espalda Nachos Tiene una postura incómoda Para que Procurarlo Ay Moverme Eso Es el cojín lumbar Ahora Vamos a ver Campo de girasoles Ok Me he equivocado ¿Cómo no me voy a perder En dos palmos de tierra yo? ¿Yo? ¿Cómo no voy a hacerlo Hombre? A ver Vamos a ver Si han crecido más Y el bajos de esos Y los puedo cortar Efectivamente Ya que los he cortado Ya no vuelven No vuelven a salir Entiendo que Deberían pasar Pasar un tiempo Deberían salir Otros O distintos O en el mismo lugar Pero Bueno Nos quedamos sin materia prima De vender Ahora tiene que trabajar Está corriendo Está entrenando Debería subirle la vitalidad Aquí están Las tres fuentes ¿Verdad? Es aquí Ahora sube por aquí Ahí estamos No Supongo, ¿no? Si esta cinemática Será por algo Otro shemble Es de aquí A ver Si toco cera Se fastidia Que bonito Que bien se les oye Estos, eh Están muy bien El sonido Y le he bajado La música Para Sí, la verdad Corea Raro es que No me hayan hecho Copyright Ala Como su papá Mira que bien Está currado Macho Me hubiera gustado Que hubieran puesto Los gráficos No los gráficos Pero esto Parecidillo Al antiguo Aunque está Bastante bien, ¿no? Está Yo que sé Hasta los poros Iwao Ima Iwao 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 Nota Iwao ¿Lan Tee? ¿Lan Tee o siste el desca? Ah, Lan Tee no na wa Chou Ryuson Chou Sonmei no musco ya ¿Sumin Sao? Me suena Chou Sonmei no musco Me suena de anteriores juegos, eh ¿Cono Shashin o? Vale, ¿este hombre quién es? Ah, que es su papá Iwao to Chou Sonmei Ah, Lan Tee va a decirte que el aro ¿Se cuesta, Lan Tee? No, no, no No, no El templo de Manganji Aún así le tengo que contar lo de... Primero lo voy a contar antes de ir a ningún lado Vamos a contar la senda, a ver qué pasa Manganji, no hay que ir Mundo libre y un huevo ¿Ya estaba allí? En el templo, seguro sí he estado Bueno Campanario, sí Vale Sí que hemos estado en el templo En el templo una vez aquí explorando Creo que no tenemos nada que hacer, creo que es por aquí Y seguimos por aquí... No ¿Dónde me ha dicho que está? A ver, templo Manganj, a ver quién me dice Prefiero preguntar No Ah no, mira Ojo Ah, por aquí Por aquí, por aquí Por la tienda de aperos de... De pesca Sí, 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 sí Por aquí Ahí está, ahí está el templo más... Por la tienda de pesca, me cago en mi vida ¡Ay, qué torpe! Aquí A la tercera va la vencida Vale Hay un monje budista Shaolin Hola Fer ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya por Dios ¿Y eso? ¿Algo que has comido o algo? ¿O simplemente un virus? Es una putada, ¿eh? Te lo digo así Vamos A mí es que me gusta comer mucho Sí, es posible ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se ve en el lugar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Es una cosa? ¿Es una cosa? ¿Es una cosa? ¿Puedo? Sí A ver A ver Vamos a ver si se puede A ver si están aquí Eso es la otra A ver A ver si están aquí No, pues no está Quieto, hijo, quieto Voy a probar una cosa ¿Vale? Y... Esperad un segundito, por favor No.. Pues no, vamos a ver No... ¿Vale? 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 Porschícen... Porschícen... Gracias. No he cambiado los cascos ni nada No he cambiado nada, pero... No sé si se va a escuchar Creo que no ¿Hola? ¿Se me oye? No he enterado nada porque estaba pensando Otra cosa, debería echar un vistazo De registro sobre la historia del templo de Manjo Se guarda en el archivo Ok ¿Esto es el archivo? Esto no es el archivo ¿No? No, esto no es el archivo Es que se me están fastidiando los cascos, Fer Parece ser que está mal el cable Y eso tiene nombre y apellido Y enano, cuando se rabia Lo tira todo y tal y cual Bueno, no es que lo tire Es que empieza a saltar y a moverse Y claro, del cable tira Se lo he dicho 20 millones de veces Pero no me ha hecho caso Tampoco sé que sean unos cascos excesivamente buenos A ver, son del Amazon de 24 euros Dice que 7.1 Pero bueno Pronto vamos a cambiar un poco todo Le he echado un ojo a unos buenos cascos Y eso pues igual nos hace mejorar El audio y todo Porque vamos a cambiar un poco La performance ¿No? Vamos a cambiarlo todo Hemos cambiado hasta Pronto nos va a llegar un poco un nuevo PC Cortesía de Orange Bueno, cortesía de los cojones Que lo va a pagar, ¿sabes? Pero Pues Hay que definirlo Bien Porque en teoría iba a pasar Pero Pero Creo Que quiere dedicarse al lore Entonces Si quiere dedicarse al lore Bien Aquí tenemos capitán del lore He estado hablando con Un streamer también bueno Muy bueno de Call of Duty Y Y Y Y es posible que en breve Si él consigue formar un equipo Y se motiva Porque la verdad que Call of Duty A ver, para mí que soy malo es divertido, ¿no? Porque bueno Aunque hay mucho campero ¡Mira! ¡Una SEGA! No te creo ¡Una Saturn! Vaya Vaya Oh, qué homenaje, tío Qué homenaje, loco Sega Saturn Qué homenaje Es un homenaje a SEGA, ¿eh? Y eso que les dio la espalda Bueno Básicamente ese muy Creo que arruinó SEGA Porque mira Esto así estaba hecho Una técnica Es una técnica Cógela Esto estaba hecho Este juego en su momento Fue lo más caro El juego más caro Costó muchísimo dinero Y tuvo poca repercusión Es muy bueno Pero de gente limitada O sea, de público limitado No quiero No hay que insultar a nadie, ¿vale? O sea, hay que Querer mucho este tipo de juegos Para Una técnica Una técnica Esto es Esto es Cógelo, concho Es una técnica Leche, róbala Y bueno Pues no tuvo Las ventas Que esperaban Además que justo Era la época De la piratería Brutal ¿Sabes? Y... Básicamente Arruinó Este y el segundo Creo que fue Lo que llevó a SEGA A dejar de hacer Videoconsolas Lo que para mí Lo que para mí Que siempre he sido de SEGA Pues ha sido Un palo, ¿no? Yo he tenido La Genesis Que se conoce ahora Que es la Mega Drive La Master System Luego en su momento Tuve la Dreamcast La Saturn Nunca la llegué a tener Siempre tuve ganas Y me divertía mucho Yo, Nintendo Y yo No éramos muy amigos ¿No? Yo nunca tuve Una Super Nintendo Tuve la Nintendo Esta Que tenía 25 millones de juegos Pero Pero siempre me gustó Más SEGA Soy fan de Sonic Como Como Juanma ¿Verdad, hermano Alonso? Joder Esto es Pues un jarrón Macho ¿Qué va a ser? Y... Y bueno Pues lo que decía Básicamente Este juego Creo Este juego Y La poca repercusión Que tuvo la Dreamcast Que era una consola Buenísima Ahí tenéis Los que habéis jugado Al Sonic Adventure Buenísima Era buenísima O sea, era Pues era como La Play 2 O mejor que la Play 2 Incluso Gráficamente Motor gráfico Todo eso era mucho mejor Que la Play Pero tenía un catálogo De juegos muy pobre Muy, muy pobre Pero tenía Auténticos juegazos Aquí tenéis este El Yakuza Tenía Sonic Adventure Era un juegazo Era el primer Sonic Casi distinto Y tenía Un juego de coche Se llamaba Metropolis Street Racer Que era la leche Pero no tenía Lo que se llevaba En ese momento Que eran Fifas Pro Evolution Y tal O sea, no contaba Con esos juegos Que estaban en exclusiva En Play O eso Luego además Paralelamente Ya empezaron a salir Pues Xbox Que personalmente Yo nunca he entendido Muy complicada Me parecía la Xbox Primera Muy grande además O sea Pero bueno Luego si me pasé A Xbox 360 Y hasta Ahora que pillé La Play 4 Y este juego En realidad Tiene la culpa De que yo tenga Play Este juego Es el que tiene La culpa De que yo tenga Play Básicamente Porque yo me enteré De que habían conseguido Sacar adelante El crowdfunding Hace ya dos años Y Y decidí eso Dije Tengo que hacerme Con una Play Y también pues Esto me lo dio Esto ya lo he investigado Todo verdad Chicos O no Ay 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 Ya que Un gato Otonasí neco Da na So Y Fánmei Genki Kana What the fucking Ah la niñita Me has puesto a mirar Registros O me has puesto a mirar Una habitación Son fotos Primo Que relajante Muy bien Pero es que no he venido Aquí a ver Aquí a comes Here ¡Ah! ¡Ah! Tienes Tienes A Es que está Tienes ¡Ah! 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 Yo también estoy medio cerrado Ah, vale, esto era la investigación Perdón Entonces lo que digo, que... Sí, es el Fénix, macho Tampoco hace falta que lo acerques tanto ¿Quién es el Fénix? ¿Quién es el Fénix? ¿Quién es el Fénix? ¿Quién es el Fénix? ¿Quién es el Fapa? Sí y el Fénix en Jamaica ¡Muy bien! ¿Quién es el Fénix? Gracias por ver el video Nada, nada de nada. Pues tenemos ese equipo entero en Fortnite, a una falta de suplentes. Está mal porque le he encargado... Bueno, hemos hablado, Eric y yo, de que lo ideal sería... Ah, su madre se llama Kane. Ok. Eso nunca lo dijeron en los otros juegos. Pues, te explico. Lo ideal sería que tuvieran dos escuadrones. No porque aún... A ver. Los ha puesto en un grupo de WhatsApp. Ya le diré a Eric que los ponga en Discord. No hemos tenido tan poca oportunidad de... Porque aún estamos confeccionando. O sea, en este caso necesitan mi ayuda. Porque queremos cerrar un pedazo de fichaje. Bueno, te voy a poner fino, chaval. No, no voy a practicar. Que me diga la noche en otro momento. ¿Qué? Chaval, si cuando quieras pelear te voy a... Te lo voy a explicar bien. Con... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 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 Más regaliz? Entonces eso, pues... Estamos intentando confeccionar. Yo... Fares, ¿sabes qué pasa? Yo te ayudaría encantado. Si necesitas que hable con alguien, yo hablo con él. Si está indeciso. Tengo... Una labia imperlasionante. Lo que pasa es que yo, claro, de los juegos... Tal como no... O sea, de Apex... Que es tu rollo. O de Real. Aunque de Real, pues eso, lo que dices tú. Está como está. No me... What? No lo manejo. O sea, no sé cómo funciona. Llevo mucho tiempo metido en Fortnite y no entiendo un poco el rollo de ahí. Que... Yo sé que... Cerrar negociaciones a alguien indeciso y tal. Pues... Lo puedo hacer perfectamente. ¿Cierto? Sí. Ahora es el momento en el que nadie me ayuda. Sí. Un momento... En el que nadie y nadie te tiene ninguna... Porque tengo que hacer... Vale. Estos son puntos de interés. Carreras de tortugas. Apuestas, apuestas, bla, bla, bla... Trabajos, cortar leña... Venga, vamos a ver lo que tiene que ver. Ahí. A ver... Preguntar al lugareño sobre... Esto ya lo he hecho. A ver, diréis... ¿Por qué está incompleto? Bueno, pues porque me he dejado cosas sin hacer, supongo. Pero completar esto... Pues puedes llegar al mismo sitio por dos. Por dos. Por varios caminos, vamos. Matones. Matones. Bueno. En ese caso, si quieres, en un momento lao, pues te puedo echar un cable y buscar un compromiso. La casa de Shu está hecho un desastre. Joder, sí que completar cosas, ¿no? Ahí con la trutería. Me saqué una página entera, ¿eh? No, no, no. Echarlo no, hombre. Jasito no. A Jasito hay que hablarle. Hay que hablarle. Hay que inculcarle un poco el espíritu de equipo, claro. Igual no es... No es... No es que vaya a su bola, sino que... A ver, me han metido en un chat con un montón de gente que no conoce y es posible que se coiba un poco, ¿no? Entonces, hay que intentar, pues un poco... Hay que intentar unir al equipo, aunque seamos en distintos juegos, hay que intentar empezar a ser un poquito piña, ¿vale? Para eso está... Para eso creaste muy bien y muy bien hecho el chat general. Y hay que un poco forzar a... Yo que sé, tío. Vale, ¿quién me puede ayudar aquí? El de la tienda. Vale, ahí está. Entonces, no forzar, sino que queremos un poco que haya un poco más de... Joder... Interacción, ¿no? Entre los distintos. Pero bueno, que chotó... De momento tampoco me preocupa... Porque cuando... Oh, yeah. Cuando... que me muevo para la cabeza. Ahora me voy a acusar. Ah no. Deja de correr la historia. No sabes por qué. Y no sabes qué hacer. Tengo una foto y está en un puente. Personalmente pienso que tengo que ir al puente y alguien me dirá algo. Me contará la historia del puente de los guardias o el de la tienda que está siempre ahí. Lo que digo que ahora de momento no me preocupa porque luego todos nos alegraremos de los éxitos de todos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces no hay problema en ese sentido de que en el momento vaya un poco disgregada la gente. Pero ya nos iremos uniendo un poco. Por cierto, aprovecho para pediros un favor. Quiero que os… que le deis en Twitch a seguir a un amigo que tengo yo de Call of Duty. Ah. Que se llama SalgueTV. Salgue con G-U-E. T-U-V. ¿Le deis a follow? No nos cuesta nada. ¿Vale? Y mandeos a todos nuestros amigos a hacerlo. Vamos a apoyarle también. ¿Pasejo? No, si estoy usando el móvil, hijo. ¿Vale? ¿Vale? Vale. Ahora mismo aquí no pasa nada. Y como aquí no pasa nada, ya me estoy rayando la cabeza. Luego… Creo que voy a dejar aquí el directo de más. Voy a ir a guardar. Alguien que me pueda ayudar. ¡Eh! ¡Hombre del palo! ¡Hala! 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 ¡Seijin-san! ¡Ya! ¿Domo? A ver, ¿qué dice esto? Debería echar un vistazo. Encontré una vieja cera y me pregunto cuándo se sacaría. La persona en la foto se asiste en una bandeja o el mismo Fénix que hay en el espejo. ¿Qué relación tiene esto? ¿Vale, Puente Verde? ¿Soy el espejo del Fénix? Mostrar esta foto a Senhua. Ah, vale. ¡Qué tonto soy! ¡No! ¿Y dónde está Senhua? Bueno, pues vamos a la casa. Si no está ahí, estará donde antes. Nada, eso que… Necesito que hagáis eso por mí. Pues le dije que le iba a mandar gente, ¿sabes? Y… Luego se lo diré a él también y al resto. Bueno, como he dicho siempre hay que apoyarnos entre todos. También… Al resto. Fer tiene canal en Twitch. Fer tiene canal en YouTube. Suscribiros a los canales, chicos. Si es que no cuesta nada. O sea, no nos van a estar bombardeando. De hecho, mira, este directo creo que… Según Eric, a él nunca le ha notificado. Lo puedo escribir todo ahora. Salgue. S-A-L-G-U-E. T-V creo que se llama en Twitch. El icono es azul. ¿Vale? ¡Casa de Saba! Yo creo que aquí va a haber una cinemática. Efectivamente. ¿Qué es esto? ¡Muy bien, los ojos están viendo la mierda! No vengo por casco derecho ya Vale Eh... Son unos pocos conocen ese pasado Hablar con una anciana Ye Vale ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo llevo de directo? Vale, lo vamos a dejar aquí Y... Lo dejaremos aquí Por hoy Y seguiremos el próximo día Y espero que os haya gustado Voy a guardar Espero que os haya gustado este directo Una hora y quince solo Bueno, lo voy a dejar aquí igual Y ya mañana sigo Porque la verdad es que es un poco desagradable El ver como se deterioran tus cascos Mientras haces un directo Estar mal sentado Con miedo A que se corte el audio Y... bueno Igual hasta el mínimo el lunes No... bueno Mínimo el lunes no Igual mañana mismo voy a por unos cascos A por esos cascos que ya me quiero Lo voy a plantear Y ya está Porque no va a haber rebaja en Black Friday Por lo que veo Con estos cascos en general Hola Hola ¿Qué te ha dicho? No Ah Hola y adiós Y como tienen un cable Que es digamos externo Que va conectado a los cascos Y al tal Cuando se fastidie Pues se compra otro Y ya está Y... Mantenerlo alejado De este terremoto Que es mi hijo Porque... Sí Sin más Espero que os haya gustado Chicos Me ha gustado la charla Me ha gustado que haya Alguien para charlar La verdad Un bebé que tiene Un bebé que tiene Un chupete Y así tiene una fiesta ¿What? ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Un bebé que tiene una foto Que hace así Sí Y tiene una foto Como tiene el Naruto Este Este ¿El pelo de Goku? No Esto La cinta de Naruto ¿Qué? ¿Qué bebé que tiene la cinta de Naruto? Hijo, ¿qué dices? No, 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 no Nada No me toques ahí nada Que sigo en directo ¿Y qué tiene que ver eso? Vale, muy bien Muy bonita la foto No sé por qué me viene a contar esto Pero bueno Sin más os lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y ya está Chicos Lo que hemos hablado Ahora sí Eso me uno un rato a vosotros Si no yo Tu tata, Alonso Y jugamos al Fuernique Así que lo dejamos Dale a like Suscribiros Mandadlo a vuestros amigos Y apoyar el código Promancostime en la tienda Y tú Deja de guardarme vídeos Macho Que me peta en la play ¿Por qué es que me has sacado foto Y un montón? No, no, no me has sacado foto Lo que has guardado es un vídeo entero Bueno Espero